Pasamos Colombia Científica, un programa en el que estamos trabajando muchas entidades del gobierno y que tiene dos componentes, Pasaporte a la Ciencia y Ecosistema. Un programa muy importante y quiero resaltar cuatro componentes que hacen este programa realmente especial. El primero, el tema de los montos de recursos. Vamos a financiar realmente proyectos de una envergadura muy importante, 20 mil millones de pesos para cada uno de los ecosistemas que se financien. Dos, el tema internacional. Finalmente vamos a tener ciencia internacional en Colombia. Tres, el tema regional. Tenemos que seguir trabajando con las regiones para de alguna manera cerrar brecha en el país. Y cuatro, el tema empresarial. Lo que hagamos tenemos que hacerlo con el sector productivo y de la manera del sector productivo para que Colombia crezca y para que haya ciencia de alto nivel.